Nueve KICS electorales para la conformación de movimientos regionales fueron adquiridos en la oficina regional de coordinación de la OMP de la Libertad. Entre las personas que buscan consolidar su propia agrupación política se encuentra Encina Santa María, que busca inscribir ante el registro de organizaciones políticas. Al movimiento Cambio Responsable para un Estado Organizado y el exalcalde de Santiago de Chuco, Juan Gabriel, impulsa la creación del movimiento Fortaleza Liberteña. En la Libertad nueve KICS electorales, nueve KICS aprobados ya, digamos que enviaron correctamente todo y que la OMP allá en Lima les ha aprobado. Ética y Política es otro movimiento regional en formación que tiene como gestora Renan Galindo Peralta, hermano del desaparecido abogado William Galindo. En la Libertad los solicitantes tendrán que recolectar 52.274 firmas de todos estos movimientos. La Libertad ahora, impulsado por Roberto Prado Muñoz, es el que presenta mayor avance en el proceso para su constitución. El tratamiento es esto, el ROC recibe toda esta información, después manda al área de fiscalización, a la Dirección Nacional de Fiscalización, al Jurado Nacional de Elecciones, ellos se encargan de fiscalizar si es viable o no, o está correcta o no la información que envía. Unidos por la Libertad es el grupo político promovido por el dirigente fonavista, Ulises Vela. Los solicitantes para la creación de movimientos regionales tendrán que acreditar la existencia de bases en al menos siete provincias de la región.